Heavenly Delusion es un anime increíble. Tiene uno de los misterios más interesantes que se han visto en mucho tiempo, de los que te enganchan y no te sueltan. Una historia espectacular que se va desenvolviendo desde dos perspectivas simultáneamente que de primeras no parecen conectadas. Una temática posapocalíptica sorprendentemente bien lograda, bañada con un toque de pasotismo que le sienta particularmente bien. Unos personajes carismáticos, un mundo que respira vida, una animación espectacular y unos fondos preciosos. No es exagerado decir que es claro contendiente anime del año. Mucha gente ya ha hablado de él, soy plenamente consciente. Han alabado todos esos puntos positivos, al igual que acabo de hacerlo yo. Pero creo que se han olvidado algo muy… importante. Algo que hace que este anime no solo sea de los mejores de este año, sino que pueda llegar a convertirse en uno de los mejores animes jamás creados. Bienvenidos a Heavenly Delusion y la importancia del ritmo. Ese algo es el ritmo, y tengo que lo hace de maravilla. Pero lo primero que hay que hacer es explicar a qué me refiero cuando hablo de ritmo en un anime. El ritmo, o pacing en inglés, es la velocidad a la que se desarrolla una historia. Está presente en todo tipo de medios, cine, literatura, videojuegos, y como es nuestro caso, en el anime. Viene directamente dictaminado por la mente creativa de su autor, aunque es cierto que si se trata de una adaptación, puede ser moldeado a gusto del director al cargo. La velocidad es quien controla el ritmo. Si nos paramos a observar cómo funcionan algunos de los estudios con más renombre de la industria, podemos ver cómo cada uno de ellos tira hacia un punto distinto del espectro. Estudios como Trigger, por ejemplo, la gente que está detrás de Kill la Kill y Cyberpunk, tienden hacia un ritmo más alocado y frenético. Mientras que estudios como KyoAni, los creadores de Keio ni Haruhi, optan por usar un ritmo más pausado y sosegado. Ninguno de ellos está focalizado a un ritmo en específico, depende completamente de la obra que estén trabajando, pero es verdad que tienden mucho más hacia ciertos extremos. Obviamente, ninguno es ni mejor ni peor, hay que saber hacer un punto medio. Uno demasiado rápido puede llegar a abrumar, mientras que, por el contrario, uno excesivamente lento puede aburrir al espectador. La medida justa es lo que hace que no te des cuenta de que existe y a su vez te mantiene enganchado a la trama. Un mal ritmo, por el contrario, ya sea provocado por el abuso de relleno, el intentar adaptar demasiado contenido en poco tiempo o simplemente por escoger uno que no encaja con la historia, puede producir, aunque sea instintivamente, un gran desagrado al espectador. Seguro que os suena si os hablo de series que parece que van a trompicones, donde los sucesos no parecen conectados naturalmente y hay desniveles continuos. Es aquí, por lo general, cuando dejas de ver una obra. Al arruinarte totalmente la inmersión acaba quemándote, como es lógico, así que acabas abandonándola. Es muy, muy importante tener en cuenta el ritmo cuando quieres crear una historia. Y sobre todo, saber qué lo dictamina y cómo moldearlo a tu favor para potenciar su valor. Si quieres hacer una obra que se desarrolle despacio y que se vaya cociendo a fuego lento, te favorecerá el uso de la exposición. Meterás muchas pausas, muchos silencios y te tomarás tu tiempo para describir en gran detalle el mundo que has creado y a aquellos que lo habitan. Mientras que, si por el contrario quieres hacer algo alocado y caótico, omitirás esas cosas para centrarte en hacer las conversaciones más cortas y menos profundas, para que la acción se desarrolle lo más rápido posible. Quiero dejarlo claro, el ritmo no es importante, es extremadamente importante. Es quien mueve la historia hacia adelante, el principal encargado de generar la atmósfera de una obra, ese mood del que tanto se habla ahora, y es el que consigue que te intereses por explorar los mundos y por conocer a sus personajes. Es el causante de la inmersión del espectador. Y es solo cuando creas esa inmersión que consigues escenas como esta. Es el segundo capítulo de Tengoku. Tranquilos, no es un spoiler, os lo prometo. Maru y Kiruko, los dos protagonistas, han parado en casa de una hospitalaria mujer que les ha ofrecido un techo para pasar la noche. Tras despertarse en mitad de la misma, se dan cuenta de que están bajo el ataque de un comehombres, que son básicamente unas peligrosas criaturas extrañas con superpoderes. Durante gran parte del capítulo anterior, se nos ha mostrado cómo vive la mujer que les ha ayudado. Tras el desastre que hizo sucumbir a la sociedad, desafortunadamente pocas cosas le quedan, y para más Inri, en el camino perdió a su querido hijo. Cuando los protagonistas están a punto de acabar con el comehombres, la mujer rápidamente se interpone en su camino. Es entonces cuando revela la identidad de esa ave extraña criatura. Se trata de su hijo, así que simplemente estaba tratando de protegerlo. Fuera de lo que signifique esta información para nosotros y para la trama, a nuestros protagonistas les supone un alivio. Son expertos en cazar comehombres, pero si se trata de uno pacífico y es por una buena causa, no tienen motivo real para acabar con él. Así que se relajan, bajan las armas, y es entonces cuando sucede esa escena. Te lo esperes más o menos, el ritmo es el causante del gran impacto que tiene esa escena. Si se hubiesen saltado o simplemente dado más velocidad a la introducción del mundo, de los personajes, de lo difícil y peligroso que resulta la gente vivir en el apocalipsis, hubiese sido una escena completamente vacía. Y no exagero cuando digo que se hubiese perdido gran parte de lo que hace a Heavenly Delusion una serie tan interesante. La verdad es que esta escena aporta poco o directamente nada a la trama, pero te aporta muchísimo a ti como espectador. Marca el rumbo general de la historia y cómo se va a desarrollar. Pese a que te deja claro que va a haber momentos alegres y de poca importancia, también te muestra que eso puede acabar literalmente en cualquier momento. Es un mundo frío, un mundo apocalíptico, un mundo cruel, y te lo recuerda continuamente. Creo que ya he dejado lo suficientemente claro que el ritmo y la inmersión que este genera es extremadamente importante para cualquier tipo de obra. Y no quiero seguir indagando por temor a spoilers, pero Heavenly Delusion lo hace genial. Presenta muchos misterios, cuestiones, personajes, y tan solo en 12 capítulos da una ingente cantidad de información. Pero se toma su tiempo, te va dejando pequeños detalles por aquí y por allá, que ya irás hilando tú por tu propia cuenta. No te recompensa inmediatamente, te va dando las cosas con cuentagotas, poquito a poquito. Deja que se vaya cociendo a fuego lento, que fluya de manera natural, haciendo que el misterio se resuelva por él mismo, lo que genera una experiencia extremadamente gratificante. No le importa para nada dejar las cosas para un futuro. Me recuerda muchísimo a animes como Shingeki no Kyojin y Made in Abyss, obras con narrativas espectaculares que no te sueltan hasta que no has visto el final. Pero, 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 esto se ha visto en muchas otras series, y aunque veo normal emocionarte cuando una de ellas llega a este punto, veo igual de normal alarmarte por su futuro. Esto tiene un punto muy peligroso, el misterio ahora mismo está en uno de sus momentos más interesantes, lo que lo convierte intrínsecamente en una situación de high risk, high reward, de alto riesgo, alta recompensa. Si sale bien, va a salir extremadamente bien. Y como he dicho al principio del vídeo, puede que se convierta en uno de los mejores animes que hemos visto nunca, pero si por el contrario sale mal, puede salir muy mal. Si la recompensa final defrauda a los espectadores, o peor, si carece totalmente de sentido, puede invalidar completamente la serie y todo lo que ha creado previamente. Pero eso lo decidirá el futuro, únicamente pido que seamos pacientes. De momento, Heavily Delusion es un anime increíble. Y sin mucho más que decir, espero que os haya gustado, dadle al botón de suscribirse que ayuda mucho aunque no lo parece, espero que tengáis un buen día y nos vemos a la próxima. Chao.